Esta vida es puro grupo, que vas a hablarme la vida Si abre el corrido de aliento, empangando pa' mal comer En esta lucha del morti, hay tan solo una salida Tener las filchas bacanas y una bonita mujer Lo demás es puro cuento, tienta pitada sin hilo Las razones del más fuerte, veneno por buen saber Podrás ser hombre excluido, laburante o tirifilo Pero sin vento y sin pichas no tenés nada que hacer ¿Qué vas a hablarme la vida si yo hago el gilón por ella? Unos nacen con estrellas y otros nacen con farol El problema es la partida y seguirlo es una huella Pero eso sí, con venida y atento siempre al control Esta vida es puro grupo, coti, ruido y vaselina Sin podré batir el fútbol que entre siempre placé Me engrupieron los amigos y me cacheron las minas Y cansa un día de todo, piqué en la punta y gané Pa' que más se dio la racha y hoy soy baja distinguido Tengo razón prepotera, ya soy dueño, dueño y juez Vos que mangas mi pasado y conoces lo que si no Vestiste y gastaste pavento y hacerme el cuento después Con un mango en la carretera y un herpillo en el domicero Tu estampo de por diocero se transformará el señor Serás todo un caballero de alta alcurnia, mi nombreja Pero al alargar la carrera deja a un lado tu corazón Gracias por ver el video